A ver, vamos a esperar ahí unos 30 segundos, chicos, antes de desarrollar estos problemas. A ver, habíamos estado viendo lo que es cuadriláteros y hemos avanzado alrededor de 13 ejercicios, ¿no? Entonces, todavía nos están faltando, a ver, ¿cuántos ejercicios? 4 ejercicios más, ¿no? Nos están faltando. Nos faltan 4 ejercicios más de cuadriláteros y esta conferencia, ¿ya? Muy bien, a ver, vamos a mostrarles unos segundos, chicos, para que vayan a ver cuál es la respuesta del problema número 9, ¿ya? Por acá, dice ABCD, que se muestra, ¿no? Nos están diciendo de que AG es igual a 2 veces GC, ¿no? Y me están diciendo que calcule alfa. A ver. ¿Qué dicen por ahí ustedes, muchachones? ¿Cuál debería ser la respuesta del problema número 9? A ver, ¿qué opinan por ahí, chicos? A ver, vamos resolviendo este problema, ¿no? Mira, como nosotros acá tenemos un problema, es que el párrafo tiene lados opuestos, que son paralelos y además son iguales, ¿verdad? Paralelos y además son iguales. O sea que en este caso, este segmento, con este segmento son iguales, ¿verdad? Muy bien. Entonces, además de que AG es igual a 2 veces GC, o sea que si este de acá vale A, se supone que todo este segmento de acá va a tener que valer el doble, ¿no? Muy bien. ¿Qué más vamos a hacer por acá? Vamos a trazar una perpendicular hacia AG, ¿ya? Vamos a trazar por acá una perpendicular, ¿listo? Ahí está. Estamos trazando una perpendicular. Bueno. ¿Qué más? Podemos ver por acá. Mira, aprovechando BC y AD que son paralelos, yo por acá le puedo poner A, ¿no? Y este teta lo puedo pasar a esta posición como puestos, perdón, ángulos alternos internos, ¿no? Mira, ve, ángulos alternos internos. Ahora, fíjate bien. Si yo veo acá... ...en este triángulo que la suma de los... ...es ángulos internos, es 180. ¿Ya? Y tengo 90, tú puedes decir por acá que teta más 3 alfa, que es igual a 90, ¿sí o no? ¿Ya? Mira, ve, por ahí podemos decir eso, ¿verdad? Muy bien. Entonces, para este triángulo de acá, nosotros también podemos decir que la suma de estos tres ángulos debe ser 180, ¿sí o no? Pero como tengo 90, ¿cuánto falta? 90, ¿no? Pero al tener teta, yo por acá le puedo poner 3 alfa, ¿sí o no? ¿No? ¿Por qué voy? Teta más 3 alfa, según lo que hemos puesto acá, viene a ser 90, ¿no? Más 90 es 180, o sea que estamos chévere. Ahora, si me fijan en este triángulo, con este triángulo, ¿qué van a ser? Triángulos congruentes, ¿sí o no? ¿Pero por qué caso? Ángulo, lado, ángulo, o sea, por el caso ala. Ángulo, lado, ángulo, o sea, por el caso ala, ¿sí o no? Entonces, ¿eso qué significa? Si el 3 alfa, mira al A, este 3 alfa, aquí mira al A, ¿sí o no? Pero el pequeño segmento de acá va a tener que valer A, ¿sí o no? ¿Ya? Muy bien, ahí está. Entonces, yo quiero que tú te fijes de este segmento de acá. Date cuenta que está funcionando como altura, porque está llegando de forma perpendicular y además me genera dos segmentos iguales. O sea que este segmento, ¿cómo se llama? Se llama mediatriz, ¿no? Ahí está, se llama mediatriz. ¿Eso qué significa? Habíamos dicho que cuando se tiene una mediatriz y de la mediatriz se elige un punto y se va hacia los extremos, nos generamos dos triángulos congruentes, ¿sí o no? Si estos dos son congruentes, este 3 alfa, mírala. Entonces, en el A, o al A, ¿quién lo tiene que mirar? 3 alfa. Y ya está, ¿no? Acá completo los 90 y ya pues la suma de los ángulos internos viene a ser ¿cuánto? 180, ¿no? Como ya tengo 90, ¿cuánto es 2 alfa más 3 alfa? 90, ¿no? Entonces, por acá decimos 5 alfa es igual a 90, con lo cual alfa ¿cuánto vale? 18, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta del problema número 9. ¿Listo? Ahí está muchachones, le pueden tomar captura de pantalla y recuerden que los que quieren ver más videos así, lo van a ver en mi canal de YouTube, ya que acaban de encontrar un montón de desarrollos de ejercicios, así que les recomiendo en mi canal de YouTube, ¿ya? Entonces, ahí chicos, hemos resuelto el problema número 9. Ahora sí, vamos a pasar al problema número 10. A ver, tenemos ahí el problema número 10, muchachones, ¿qué opinan por ahí? Por ahí nos están diciendo en la figura mostrada, ABCD es un cuadrado y AQ es igual a QD y me están pidiendo que calcule teta. A ver, ¿qué dicen por ahí, muchachones? ¿Cuál es la respuesta del problema número 10? Les doy algunos segunditos para que lo puedan chequear y decirme la clave de este problema. A ver, opiniones, muchachones, de este problemita, ¿ya? A ver, por ahí lo pudo resolver. Recuerden que tocar su pantalla full, ¿ya? Toquen su pantalla full para que aumente la cantidad de me gustas y así puedan ingresar más. Ya, vamos a limpiar rapidito acá esto. Limpiamos rapidito esto. Ya está, para que se note. Ajá, ahí está, mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor. Ya, a ver, vamos. Mira, va moviendo por acá. Nos están diciendo que es un cuadrado y tú sabes que como es un cuadrado los lados son iguales, ¿verdad? Bueno, eso de ahí lo sabemos. Ahora, me están diciendo que AQ con QD son iguales, ¿verdad? Muy bien. Ya, y me están pidiendo calcular teta. Mira, yo acá le puedo poner A. Yo acá le puedo poner A porque como son iguales, entonces a los dos es lo mismo, ¿no? Entonces, acá sería dos A, ya que el lado del cuadrado es dos A, dos A, dos A, y todo este segmento vale dos A, ¿no? Todo este segmento vale dos A, ¿ya? O lado del cuadrado, bueno. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver por acá? Mira, ve, yo le voy a poner acá alfa, ¿no? Voy a poner alfa. Pero mira, ve, acá vamos a aprovechar lo siguiente, ¿no? Yo voy a prolongar, mira, ve, yo voy a prolongar. Y de acá yo también voy a prolongar, ¿sí o no? Voy a prolongar, ¿listo? Bueno, tú sabes que cada ángulo interno del cuadrado es 90, ¿no? Bueno, acá yo le pongo 90, pero como esto de acá es una línea continua, entonces 90 más, porque la suma de ellos es 180, ¿no? Bueno, hasta ahí está muy chévere. Este ángulo lo voy a pasar a este lado por opuestos por el vértice. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿qué podemos decir? Teta más alfa, ¿cuánto vale? Vale 90, ¿sí o no? Pero, profe, ¿por qué dice 90? Porque este es 90, pues, ¿no? 90 más 90, 180. O sea, que si tengo 90, me falta 90, por lo tanto, alfa más teta es 90, ¿sí o no? O sea, ¿qué es lo que vamos a ver por acá? Mira, ve, vamos a ver dos triángulos congruentes, ¿sí o no? Pero, ¿por cuál caso? 90 a alfa. 90 a alfa, o sea, por el caso ala y por el caso ala. Entonces, ¿qué significa? Que el que está al frente de 90 vale dos rayitas y el que está al frente de 90 vale dos rayitas, ¿sí o no? Entonces, fíjate bien también que nosotros sabemos de que Q es punto medio. Y como el triángulo RC, por acá le voy a poner S, date cuenta que tiene dos ángulos internos iguales. O sea, que RC con CS son iguales, ¿no? Ya, pues, entonces vamos a decir que este segmento es igual a este segmento de acá, ¿sí o no? Muy bien. Ahora, ¿qué podemos decir por acá? Tú sabes que cuando tú tienes un triángulo isósceles, ya, tú puedes trazar una perpendicular hacia el lado no repetido. Y fíjate bien que esa altura, ¿no?, trazada tiene cuatro funciones. Esa altura que yo voy a trazar tiene la función de mediana, mediatriz y bisectriz. O sea, que yo del C voy al Q. ¿Por qué? Porque, como te dije, estoy trazando, ¿qué cosa? Una perpendicular o la altura hacia el lado no repetido. Pero este segmento tiene cuatro funciones. Entonces, altura, como ya les dije, mediana, bisectriz, ¿no?, y mediatriz. ¿Listo? Ya está. Entonces, está muy chévere. Pero recuerden que me piden teta. Pero para ello yo me voy a fijar justamente en este triangulito de acá. Fíjate bien que la proporción de los lados es de 1 es a 2. De 1 es a 2. De 1 es a 2 o de 2 es a 1. ¿En qué triángulo notable lo ves? 53 medios, 127 medios, ¿no? Entonces, ¿quién vale 53 medios? Este de acá, ¿no? Entonces, a este le voy a poner 53 medios. ¿Listo? Y este viene a ser 127 medios. Bueno. Pero mírame. Si yo ahora me fijo en el triángulo CQS, yo tengo 90 y tengo 53 medios. Ya, pues, ¿cuánto debe de valer teta? Tienen que ayudar a sumar y llegar los 180. ¿Y cuánto debería valer? 127 medios. Eso. Y ya está. O sea, ¿cuál es la respuesta del problema número 10? Viene a ser casita, muchachones. Y listo. Mirenve. Entonces, hemos resuelto el problema número 10. Recuerden que nosotros tenemos nuestro canal de YouTube. Y ahí en nuestro canal de YouTube van a ver un montón de desarrollos de ejercicios. ¿Ya? Por ahí les recomiendo pasar por mi canal para que vean bastantes, pues, ejercicios resueltos, ¿no? Muy bien. Entonces, sería la respuesta del problema número 10. Ahora sí, vamos a pasar al problema número 11. ¿Ya? A ver. ¿Cuál es la respuesta, chicos, del problema número 11? Por ahí también les vamos a dar algunos segunditos. Por ahí nos dicen en el gráfico mostrado. No, nos dicen que O es el centro, D del paralelogramo, ABCD, y nos están diciendo que alfa más teta es 180 y me están pidiendo que calcule SG sobre OP. A ver. ¿Qué opinan por ahí ustedes, muchachones? ¿Cuál debería ser la respuesta de ese problema? A ver. Opiniones. Les damos por ahí algunos segunditos, chicos. No. No se olviden, toquen a full su pantallita. Toquen a full. A ver. ¿Qué dicen por ahí, chicos? Vamos viendo por acá. Me parece que estamos mal con... A ver. Tenemos ahí. Vamos a ver a ver si mejor ahí. Parece que tengo un poquito mal la conexión. Ya. A ver. Mira. Vamos haciendo por acá lo siguiente, ¿ya? Espérate. Parece que está un poco lento esto. Ya está. Muy bien. Entonces, mira. Por acá nos están diciendo del gráfico mostrado o viene a ser el centro, ¿no? Del paralelogramo. Ahora, recuerda una cosa. Si a nosotros nos hablan del centro del paralelogramo, ustedes tienen que recordar que viene de la intersección de las diagonales del paralelogramo. Que en este caso es un romboide. Mira. Viene a ser la intersección de las dos diagonales. Y recuerden que las diagonales se bisecan, ¿ya? O sea, ¿qué significa? Que si desde el B voy hacia el D, evidentemente tengo que pasar por el centro, ¿listo? Entonces, por acá, mira, B. Vamos a hacer así. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que los segmentos se bisecan, ¿no? O las diagonales, mejor dicho, ¿no? Las diagonales se bisecan. Significa, entonces, que este segmento es igual a quién? A este segmento de acá. ¿Ya? Vamos a ver que se mejore. A ver. Ya. Muy bien. Entonces, tengo 90. Tengo 90. Ya habíamos dicho que este 90 pasa a esta posición, ¿no? Por el paralelismo de estos dos segmentos, ¿no? Ya, pues, si tengo 90, 90, 90. Entonces, por acá, yo tengo 90, ¿no? Entonces, ¿qué hemos formado por acá? Mira, B. Fíjate en la figura D, O, G, C. ¿Ya? Mira, mira en la figura D, O, G, C. Viene a ser un paralelogramo, ¿sí o no? Donde los lados opuestos son paralelos y además son iguales, ¿no? Ahí está. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer por acá? Entonces, fíjate bien. Si estos dos son paralelos, también podemos decir que la diagonal de B es paralelo aquí a CG, ¿no? Ya está. Y ya, pues, mira, B. Por acá completamos los 90, ¿no? Ahí está. Ahí estamos completando los 90, ¿no? Entonces, mira, B. Yo por acá le puedo poner alfa, ¿no? Le puedo poner alfa. Y este pasa como opuestos por el vértice, ¿verdad? Ya está. Muy bien. Por ahí ya tenemos algo. Ya tenemos algo. ¿Qué más podemos hacer por acá? Ah, ya. Mira. Nosotros podemos, fíjate bien, trazar así, ¿sí o no? O sea, podemos prolongarlo, ¿no? Prolongarlo. Pero recuerda esto, que la suma de alfa más teta es igual a 180. Y esto de acá, este resultado 180 de la suma de dos ángulos está relacionado con ángulos conjugados, ya sean internos o externos. Ya, ahí está. Mira bien, ¿ah? Mira bien cómo nos está quedando por acá, ¿ya? Muy bien. A ver. ¿Qué más podemos ver por acá? Ya, mira. Nosotros acá tenemos alfa, tenemos alfa y tenemos teta y teta, mira. Y de ahí nada más te das cuenta que este ángulo está acá. Significa que estos dos segmentos son paralelos, ¿sí o no? Estos dos son paralelos, ¿ah? Fíjate bien lo que estoy diciendo. Estos ángulos son ángulos alternos internos. Por lo tanto, para que se cumpla esto, significa que este segmento con este segmento deben ser paralelos, ¿no? Por lo tanto, también podemos decir que este segmento es paralelo a este, ¿sí o no? Ah, ya. Entonces, ya está, ve. Mira, ¿por qué? Porque si nosotros decimos que este segmento es paralelo a este segmento, este segmento parte de un punto medio, significa que cuando llega a esta posición, también viene a ser, ¿qué cosa? Punto medio, ¿sí o no? Punto medio de quién? De ese B. ¿Ya? Muy bien. Entonces, por acá podemos decir, mira, ve. Por teorema de los puntos medios, si este de acá vale a, este de acá ¿cuánto vale? Vale dos A, ¿sí o no? Ah, mira bien, ¿ah? Mira bien cómo nos está quedando. Pero fíjate muy bien por acá. Si nosotros ya sabemos que DA con CB son paralelos, también podemos decir que DP con SR son paralelos, ¿sí o no? Ya, mira. Si nosotros decimos DS con OR son paralelos, también podemos decir que DS con PR son paralelos, ¿ya? Por lo tanto, paralelo, 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 que tenemos ahí, tenemos acá un paralelogramo. Significa que este segmento con este segmento son iguales. Si tengo 2A, este segmento vale 2A. Y si tengo A, ¿cuánto vale este? Vale A, ¿sí o no? Ya está más o menos ahí. Ya tenemos el segmento OP. ¿Qué necesitamos? El segmento SG, pero vamos a tratar, pues, de encontrarlo, ¿no? Ya está. A ver, ¿qué podemos hacer? Ya, pues, fíjate en este triángulo de acá. Y fíjate en este triángulo de acá, ¿no? Ya, yo tengo alfa, tengo 90. Por acá le puedo poner beta, ¿no? ¿Para qué? Para que alfa más beta sea qué cosa, sea 90, ¿no? Ya, pues, tengo alfa, tengo 90. A este también le puedo poner beta, ¿no? Ahora sí, este triángulo, con este triángulo de acá, ¿qué vienen a ser? Vienen a ser congruentes. ¿Pero congruentes por qué caso? Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. O sea, por el caso ala, por el caso ala. ¿Eso qué significa? Que nosotros estamos viendo que el alfa mira al zigzag y estamos mirando que el alfa mira al zigzag. Por lo tanto, puedo decir que el beta mira a este segmento que le estoy poniendo rayita y este beta mira a este segmento que le pongo rayita. ¿Y por qué tenemos que llegar a eso? Porque fíjate bien de estos dos triángulos, ¿no? Tengo alfa, teta, tengo alfa, teta. Por lo tanto, si le sumo un ángulo más, ¿no? O le sumo este ángulo, llego a la suma de los ángulos internos. Por lo tanto, si en este triángulo tengo alfa más teta, le tengo que sumar ese mismo ángulo, ¿ve? Este mismo ángulo es igual a este ángulo. Por lo tanto, estos dos triángulos que vienen a ser congruentes, ¿sí o no? ¿Congruentes por qué caso? Ese ángulo, rayita, alfita. Ese ángulo, rayita, alfita. O sea, que vienen a ser por el caso ala, por el caso ala, que son congruentes. Pero como el alfa mira ala, entonces el alfa aquí mira a ese g que tiene que medirá. Y ya está. Ya encontré ese g. Entonces, la división de ese g que vale a sobre el segmento de op que vale a... ¿Cuánto me está saliendo? Uno. Y ya está. O sea, ¿cuál es la respuesta del problema número once? Viene a ser casita, muchachones, ¿no? Mira, un problema bastante interesante que nos ha permitido llegar a la respuesta, pues, de este problema, ¿no? Entonces, la respuestita del problema número once viene a ser casita. Muy bien, ahí, chicos, tomen la captura de pantalla. Recuerden que ustedes se pueden suscribir a mi canal de YouTube, ya que en mi canal de YouTube van a ver un montón de desarrollos de ejercicios. Recuerden que todas las transmisiones que nosotros hacemos acá en TikTok lo estoy subiendo a mi canal de YouTube. Y allí pueden ver todos los problemas que hemos resuelto durante las doce. ¿Ya? A ver, vamos viendo por ahí mientras la conexión se establece nuevamente para que me digan su posible respuesta. ¿Ya? A ver, ¿qué dicen por ahí, muchachones? Respuestita del problema número... Número doce. ¿Sí? ¿Alguien por ahí lo pudo resolver? ¿Alguien por allí lo pudo resolver? Ya. A ver, vamos a hacer acá lo siguiente, ¿ya? A ver, mira. Por acá, mira, ve, nos están diciendo que se tiene que ABCD es un romboide, B, E, E, F, G, viene a ser, perdón, dice B, E, o A, B, E, F, ¿no? A, B, E, F con ABCD dice que son romboides, ¿no? Recuerda, pues, que los romboides son paralelogramos, ¿no? En las cuales vamos a ver que sus lados opuestos son paralelos y además son iguales, ¿no? Entonces, vamos mirando entonces el romboide ABCD. Este segmento con este segmento ya vienen a ser iguales, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero fíjate muy bien que además son paralelos y date cuenta de este segmento que está funcionando como una secante, ¿no? Por lo tanto, por acá nosotros podemos decir, si este angulito de acá vale alfa, ya, por ángulo alterno externo, lo puedo pasar a esta posición, ¿sí o no? Claro que sí, ¿verdad? Sí se puede. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, nos están diciendo de que CH vale 3, ¿no? Y de que EEG, ¿no? Vale 7, ¿no? Eso es lo que nos están diciendo a nosotros, ya, ¿qué más? Aprovechando, mira, este alfa y esta rayita, porque tengo alfa y rayita, trazo una perpendicular, ¿sí o no? Trazo una perpendicular, ¿sí o no? Ya, ahí estoy trazando una perpendicular, ¿verdad? Estoy trazando una perpendicular. Ya, ¿qué más? Ya, pues mira, ve, yo por acá le puedo poner teta con la condición de que alfa más teta sea 90, ¿no? Y este alfa también le puedo poner teta, ¿no? ¿Y qué tengo acá? Estos dos triángulos, ¿qué vienen a ser? Congruentes, ¿verdad? Pero congruentes, ¿por qué caso? Ángulo, lado, ángulo, ¿verdad? Ángulo, lado, ángulo. O sea, por el caso ala y por el caso ala. Significa que si este alfa, mira el 3, este alfa aquí, mira. Mira el 3, ¿sí o no? Haya, haya, haya. ¿Qué más podemos ver por acá? Este, nos están diciendo de que calcule la distancia del centro del romboide A, B, E, F, ¿hacia quién? Hacia GH, ¿no? Como ya les estaba diciendo, el centro viene a ser, pues, el punto de intersección de las diagonales, ¿no? Quizás por acá lo podemos hacer un poquito más arriba, ¿no? Quizás lo podemos hacer un poquito arriba, ¿no? Más o menos ahí, ¿no? Ya, entonces vamos a trazar, ¿qué cosa? La perpendicular, ¿verdad? Ya está. Vamos a trazar por acá la perpendicular, ¿verdad? Porque me están diciendo desde el centro hacia el segmento HG, ¿no? Que quizás por ahí nosotros no sabemos por acá, ¿no? Muy bien, entonces por acá le vamos a poner X, ¿no? ¿Y qué más podemos ver por acá? A ver, allá, mira, fíjate bien, quizás por acá lo hubiéramos hecho un poquito más inclinado, ¿no? A ver, espérate, lo vamos a arreglar por acá, lo vamos a hacer así, ¿no? Ya, ahí está, ¿no? Ya, ahí está, ahí está. Entonces, mira, este segmento de acá que vale 3, con este segmento que vale X, y con este segmento que vale 7, fíjate bien qué son. Son paralelos, ¿sí o no? Mira, son paralelos, ¿verdad? Son paralelos, ¿verdad? Son paralelos, mira. Ya, son paralelos, ¿ya? Ahí está, por acá le voy a poner R, ¿listo? Entonces, mira, AR, desde O hasta S, ¿no? Son paralelos, y EG son paralelos, ¿sí o no? De acá, a simple vista, se ve que son paralelos, ¿sí o no? Son paralelos. Quizás si tú lo prolongas tienes 90, por lo tanto estos segmentos son paralelos, y también podemos decir que es paralelo a este, ¿no? Entonces, estos tres segmentos son paralelos, ¿ya? Pero mira, ve, yo por acá puedo trazar, ¿qué cosa? Esta diagonal, ¿verdad? Puedo trazar esta diagonal, ¿verdad? ¿No? ¿Para qué? Para que tú veas que este segmento, con este segmento de acá, son iguales, ya que nos están pidiendo la distancia desde el centro, que como ya les dije, viene a ser la intersección de las diagonales, ¿no? Por eso me genera dos segmentos iguales. Ahora, voy a unir GA y voy a unir con quién? También ER, ¿sí o no? ¿Y qué hemos formado por acá? Hemos formado un trapecio, ¿sí o no? ¿Ya? Ahí está. Hemos formado un trapecio. Listo. Bueno, nosotros sabemos de que este segmento con este segmento son paralelos, y este puntito de acá viene a ser punto medio, significa que a donde llegue también va a ser punto medio. O sea que en este caso GS con SR también van a ser segmentos iguales porque S viene a ser punto medio, ¿no? Ya está. Entonces, ¿qué podemos decir? Si ya tenemos punto medio de esta diagonal con punto medio de esta diagonal, entonces, ¿quién es X? X viene a ser X mediana, ¿sí o no? Y para poder hallar la X mediana es la semidiferencia, ¿no? Y la semidiferencia de quién viene de las bases, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿cuánto me está saliendo por acá? Me está saliendo dos. Y listo. ¿Cuál es la respuesta del problema número 12? Viene a ser avioncito, ¿no? Y ya salió entonces, chicos, la respuesta del problema número 12. Quizás por ahí se me fue justamente en la línea de acá, ¿no? Que no se nota claramente porque le hice un poquito chuequita, pero la finalidad era ver el paralelismo de las bases con la X mediana, ¿no? Pero bueno, ya ahí nos salió la respuesta del problema número 12. ¿Listo? Tómenle captura de pantalla, chicos. Tómenle captura de pantalla. No se olviden suscribirse a mi canal de YouTube, ya que ahí en mi canal de YouTube van a ver un montón de desarrollos de ejercicios. ¿Listo? Muy bien. Ahí está. Vamos a pasar entonces al siguiente tema, ¿ya? Entonces, hemos terminado lo que es este cuadrilátero, ¿ya? Y vamos a pasar a lo que es circunferencia, ¿ya? A ver, muchachos, ¿cuál debería ser la respuesta de ese problema? A ver, ¿qué opinan por ahí, muchachones? Respuesta del problema número 1. A ver, ¿qué dicen? Por ahí nos están diciendo en el gráfico mostrado, AB es igual a 5, BC es igual a 1 y nos están pidiendo que calcule alfa más beta. A ver, ¿qué opinan por ahí ustedes, muchachones? Recuerden que nosotros tenemos nuestra academia aprendiendo matemáticas, ¿no? Y por acá les voy a pasar mi numerito para que se puedan comunicar conmigo para los que quieren aprender matemáticas desde cero. Ahí les vamos a pasar toda la información para que se puedan unir a nuestros grupos de estudio, ¿ya? Ahí está. Tiene un pequeño costo, chicos, tenemos un ciclo de dos meses, ¿ya? Para poder trabajar 40 temas. Así que todavía se pueden unir. A ver, respuesta de la 1. ¿Qué opinan? Por ahí nos dicen en el gráfico mostrado, AB es igual a 5, ya por ahí nos están diciendo que la respuesta de ese problema viene a ser 62, ¿no? Ya, muy bien. ¿Alguien más por ahí, chicos? ¿Alguien más? ¿Alguien más por allí? Ya, a ver, vamos viendo por acá, ¿no? Mira. Nos están diciendo de que AB vale 5, o sea que este segmentito de acá vale 5, ¿no? Nos están diciendo que BC vale 1 y me están pidiendo cuánto vale alfa más beta, ¿no? Que yo no sé cuánto vale. Pero mira, a ver. Lo que podemos hacer es que dentro de la circunferencia, ¿no? Nos están diciendo que el radio vale 7, sí o no, ¿ya? Y por acá este también vale 7, ¿verdad? O sea que este segmentito de acá, ¿cuánto vale? Vale 7, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, a ver, ¿qué más podemos ver por acá? Ah, ya. Tú tienes que recordar acá lo siguiente. Cuando yo tengo un triángulo rectángulo, ¿no? Donde se tiene la medida de la hipotenusa, me conviene a mí trazar, obviamente, la diagonal. ¿Listo? Ahí está. Muy bien, entonces, vamos viendo por acá, ¿ya? Entonces, vamos a trazar por acá, mira, a ver, vamos a trazar por acá la mediana, ¿no? Vamos a trazar acá la mediana. Recuerda que la mediana, cuando yo lo trazo del ángulo recto, significa que vamos a aplicar el teorema de la mediana. ¿Y qué significa el teorema de la mediana? Que la mediana toma la misma medida de los segmentos que ella genera en la hipotenusa. La hipotenusa se divide en dos. Justamente esa medida de esos segmentitos lo toma la mediana. Pero date cuenta, ¿cuánto vale la hipotenusa? Ocho. La mitad, ¿cuánto es? Cuatro. O sea, que este segmento vale cuatro. Todo esto vale cuatro. Por lo tanto, este de acá viene a ser tres. Pero, ¿qué te estaba diciendo? Que la mediana toma la misma medida que los segmentos que ella genera. O sea, que este de acá viene a ser cuatro. ¿Verdad? Muy bien. Pero, ojo acá, profe. Pero si yo tengo cuatro, tengo tres, tengo cinco, ¿este ángulo cuánto vale? Vale noventa, ¿sí o no? Allá, allá, allá. Claro, pues, porque, mira, a ver, ¿en qué triángulo tú vas a ver lados con medidas tres, cuatro y cinco? En lo único, que va a ser en un triángulo notable, ¿sí o no? Treinta y siete, cincuenta y tres. Pero otra cosa. Como tengo cuatro, cuatro y tengo noventa, este es cuarenta y cinco, ¿sí o no? Y este de acá viene a ser cuarenta y cinco, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más vemos por acá? Ya, pues, mira, tengo noventa, cuarenta y cinco. Este vale cuarenta y cinco, ¿no? Ya está. ¿Qué más? Ah, ya, mira, a ver, si este segmento vale siete y este segmento vale siete, significa que este ángulo lo puedo pasar acá, ¿ve? ¿Ya? Entonces, en este triángulo yo me doy cuenta que estamos viendo un triángulo notable. Treinta y siete, cincuenta y tres. Pero, ¿cuánto es el ángulo que mira el cuatro? El ángulo tiene que valer cincuenta y tres, ¿sí o no? Ya. Pero mira, este de acá, ¿cuánto vale? Vale treinta y siete, ¿sí o no? Ya. Pero si yo tengo noventa, tengo cuarenta y cinco. Este ángulo de la suma de treinta y siete más alfa, ¿cuánto me tiene que dar? Me tiene que dar cuarenta y cinco. Por lo tanto, alfa, ¿cuánto vale? Vale ocho. Y prácticamente ya está. Porque, mira, a ver, me están pidiendo la suma de alfa más beta, ¿no? Entonces, alfa más beta, sabiendo de qué beta vale cincuenta y tres, y alfa vale ocho, ¿cuánto me sale? Sesenta y uno. Ya está. O sea, ¿cuál es la respuesta del primer problema? Viene ser avioncito, muchachos, ¿no? Y ahí está. Entonces, hemos resuelto el problema número uno. Tómenle captura de pantalla, chicos. No se olviden suscribirse a mi canal de YouTube. Y los que quieren aprender matemática preuniversitaria desde cero, escríbanme este numerito para darles toda la información. ¿Ya? Muy bien. Son cuarenta clases que estamos dictando, que vamos a dictar, ¿no? Cuarenta clases. Ya. Muy bien. A ver, vamos viendo con el problema número dos. A ver, respuestita al problema número dos, muchachones. ¿Qué dicen por allí? Por ahí nos están diciendo, según el gráfico mostrado, la medida del arco AB dice que vale cien, y me están pidiendo que calcule la medida del ángulo, perdón, la medida del arco, ¿no? La medida del arco BC. A ver, ¿qué dicen por ahí ustedes, muchachones? A ver, ¿qué dicen por ahí ustedes, muchachones? Se les va a dar por ahí unos segunditos para que puedan chequear el problemita y me digan su posible respuesta, ¿ya? Ahí nos están diciendo, según el gráfico, la medida del arco AB vale cien, y me están pidiendo que calcule la medida del arco BC. A ver, ¿qué opinan allí ustedes, muchachones? ¿Cuál debería ser la respuesta del problema número dos? Recuerden que estamos viendo el tema de circunferencia, ¿ya? Estamos viendo por allí el tema de circunferencia. A ver, opiniones, opiniones, chicos, para la pregunta número, número dado. Sale 40. Ya, vamos a ver, vamos a tratar de corroborar de que la respuesta sea 40. Ya, muy bien. Entonces, por acá, miren, les voy a pasar nuevamente el nombre de mi canal de YouTube para que se puedan suscribir. Y los que quieren, en este caso, ingresar al grupo de estudios Aprendiendo Matemáticas, escríbanme ese numerito para darles toda la información. Ya, mira, vamos a ver por acá. Ya, nos dicen que el arco AB, mira B, el arco AB, ¿ya? ¿Cuánto vale? ¿Vale 100, sí o no? Ya, muy bien. Y me están pidiendo que encuentre cuánto vale el arco BC, ¿no? Ya, bueno, vamos a ver por acá. Si tú te das cuenta, en la circunferencia grande, yo tengo diámetro, ¿sí o no? Y por acá vamos a aplicar lo siguiente. Si yo elijo un punto de la curvatura de la circunferencia y me voy a los extremos del diámetro, yo estoy formando, ¿qué cosa? Un triángulo rectángulo. O sea, que este de acá viene a ser 90, ¿no? Pero mira, a ver, vamos a ver acá lo siguiente. Como este es 90, ya, como este es 90, ya es un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, ¿me ha permitido formar, qué cosa? Un ángulo inscrito. Este ángulo inscrito lo voy a trabajar en la circunferencia grande, ¿ya? Lo voy a trabajar en la circunferencia grande. Este ángulo inscrito al frente lo tiene a 100, pero recuerda que el ángulo inscrito vale la mitad, o sea que este de acá, ¿cuánto vale? Vale 50. ¿Listo? Muy bien. Pero como este de acá viene a ser el diámetro y yo sé que este de acá viene a ser 100, obviamente todo es el arco de una semicircunferencia que vale 180, o sea que acá lo podemos completar nada más, ¿no? Este de acá vale 80. Y nuevamente, mira, a ver, este arquito está al frente de este angulito que es un ángulo inscrito que va a valer 40, ¿ya? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más podemos ver por acá? A ver, lo que podríamos hacer es trazar en este caso el radio, ¿no? Mira, desde acá hasta este punto, ¿no? O sea, al final sería, ¿qué cosa? La mediana, ¿no? Del triángulo rectángulo AB. Por acá le voy a poner R, ¿no? A ver, ¿no? O sea que este segmentito, este segmentito con este segmentito es el radio, ¿no? Bueno, entonces acá le voy a poner 40 porque hemos generado, ¿qué cosa? Un isósceles, ¿no? Muy bien. ¿Qué más podemos hacer por acá? Ya, pues, si yo tengo un ángulo de 40, ¿cuánto vale este arquito? Ya, porque date cuenta que ahora estamos viendo la circunferencia pequeña, ¿sí o no? Donde en este caso también tenemos un ángulo inscrito donde el arco, ¿cuánto vale? Vale 80, ¿sí o no? Muy bien. Y mira, por acá vamos a trazar este segmento, ¿no? Y al final, nuevamente, este ángulo, ¿qué viene a ser? Viene a ser un ángulo inscrito, ¿sí o no? Si es un ángulo inscrito, está al frente de 80 y habíamos dicho 40, ¿no? O si no, por el choque rebote, ¿no? Por el choque rebote, este 40 pasa a esta posición. Pero aquí habíamos dicho nosotros que este ángulo, ¿cuánto vale? 50. Si ya tengo 40, ¿cuánto vale este angulito de acá? Vale 10 y ¿no? Pero nuevamente, en la circunferencia pequeña, este ángulo 10 viene a ser un ángulo inscrito. Si es un ángulo inscrito, ¿cuánto vale el arco CB? Vale el doble, o sea, vale 20. Entonces, ¿cuál es la respuesta del problema número 2? Viene a ser besito, muchachos, ¿ya? Entonces, hemos resuelto el problema número 2, ¿ya? Por ahí le pueden tomar captura de pantalla, chicos. Ese sería entonces la respuesta del problema número 2, ¿ya? Muy bien. Tómenle captura de muchachos, chicos, y pasamos al siguiente problema. A ver, tómenle captura de pantalla y pasaremos al siguiente problema, ¿ya? Hola, hola, Cristian. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ya, a ver, vamos pasando con el problema número 3. A ver, ¿qué opinan por ahí ustedes, chicos? Respuesta del problema número 3. Por ahí nos están diciendo... Ya. Por ahí nos están diciendo en el gráfico mostrado... Muy bien, Cristian. Dicen, en el gráfico mostrado A es un punto de tangencia donde BD es igual a DP. Y nos están diciendo y el trapecio ABCD dice que es isósceles y me están pidiendo que calcule beta. A ver, ¿qué opinan por ahí ustedes, muchachones? ¿Cuál debería ser la respuesta de ese problema? A ver, ¿qué opinan por ahí, chicos? ¿Qué dicen por allí? Por allí, por allí, por allí, por allí. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Ya, a ver, vamos viendo por acá, ¿no? A ver, por acá nuevamente les voy a pasar el nombre de mi canal de YouTube para que ustedes puedan ingresar ya que acaban de encontrar un montón de desarrollos de ejercicios. También les voy a pasar mi número de teléfono para los que quieran ingresar al grupo de estudios, ¿no? Solamente estamos trabajando con pura matemática preuniversitaria. Ya ahí les estoy pasando el número para que se puedan comunicar conmigo y así pasarles toda la información. Recuerden que tenemos un pequeño ciclo de dos meses y recién hemos comenzado. Así que todavía se pueden unir. Recuerden que las clases son grabadas, todos los problemas que se plantean, ¿no? En las clases o para la clase se solucionan, ya sea dentro de la clase o terminando la clase, ¿no? Que se le envíe el solucionario respectivo. Muy bien, a ver, vamos viendo por acá, ¿no? Nos dicen en el gráfico mostrado A viene a ser punto de tangencia y nos están diciendo que BQ con DP dice que son iguales, ¿no? Bueno, ahí está, son iguales. Ya, y me están diciendo que ABCD es un trapezo isósceles, o sea que este segmento de acá con este segmento de acá son iguales, ¿ya? Porque al ser isósceles sus lados no paralelos son iguales. También sabemos que este angulito de acá con este angulito de acá son iguales. Lo mismo que este ángulo de acá, lo mismo que este ángulo de acá, ¿listo? Ahí está, ¿ya? Por ser isósceles, pues, ¿no? Este ángulo con este ángulo son iguales y este ángulo con este ángulo son iguales, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? Este, ya, mira, le vamos a poner a BQ, le voy a poner A, ¿ya? Este, ya, PD, PD también vale A, ¿listo? A este de acá le voy a poner B, ¿no? Le voy a poner B, a este de acá le voy a poner B, ¿listo? Ya, ¿qué más podemos ver por acá? Este, ya, pues, mira, si CP es el radio que es A más B, CQ también tiene que valer A más B, ¿sí o no? También tiene que valer A más B. Ya, ¿qué más? Recuerden que a mí me están pidiendo el ángulo beta, ¿no? Entonces, como sabemos de que A es punto de tangencia, yo voy del centro al punto de tangencia para generar, ¿qué cosa? Un ángulo de 90 grados, ¿sí o no? Ya, ahí está, un ángulo de 90 grados, ¿listo? Muy bien, ¿qué más? Allá, pues, mira, la medida del lado del... AC, ¿cuánto vale? A más B, ¿no? Que viene ese radio, ¿no? Mira, si este es radio, este es radio y este... Perdón, A más B, A más B. A más B. Listo, ¿qué más podemos ver por acá? A ver, mira, me voy a fijar en este triángulo, ¿ya? Me voy a fijar en este triángulo. A ver, me voy a fijar en ese triángulo, ¿ya? Mira, mira, ojo, ojo. Por acá lo vamos a hacer por acá. Pequeño nada más, ¿no? Pequeño, mira. Tenemos más o menos así, ¿ya? Tenemos más o menos así, ¿no? Por acá nosotros tenemos C, por acá tenemos B y por acá tenemos A, ¿no? Este vale B, este vale A más B y este vale A más 2B. Si tú te das cuenta, mira, B, no es necesariamente que te digan algo. Date cuenta que estos lados del triángulo están en progresión aritmética. Y yo te pregunto, ¿en qué triángulo notable tú encuentras que los lados están en progresión aritmética? Espérate, este es 2A, ¿no? Perdón, este es 2A y este es B, ¿no? Caramba, por ahí, ¿qué pasó? Sí, 2A más B. Ahí está. Listo, 2A más B. Ya, nuevamente te pregunto, ¿en qué triángulo notable tú encuentras eso? ¿Listo? Sí, es 2A más B. Sí, 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 sí lo vi, muchachos, ya. ¿En qué triángulo notable tú encuentras progresión aritmética en los lados del triángulo rectángulo? Esa está fácil. Esa está fácil. ¿En qué triangulito lo encuentras? ¿En qué triangulito lo encuentras? Al toque nada más al toque nada más siempre vas a encontrar no, 30-60 no 30-60 no recuerda que es K2K y K raíz de 3 ahí no hay una progresión aritmética en los lados del triángulo 3-4-5 sí a ver claro también puedes poner mira, escucha por ahí hay un chico que puso 3-4-5 progresión aritmética 6-8-10 progresión aritmética 9-12-15 progresión aritmética 37-53 ¿no? Entonces ¿este cuánto vale? Este vale 37 y este cuánto vale 53 ¿sí o no? Mira ahí está entonces este ángulo ¿no? que está mirando al B le voy a poner que vale cuánto 37 ¿no? Y este ángulo que está mirando al B A más B perdón es 53 ¿sí o no? Y ya lo tenemos ¿sí o no? Ya lo tenemos pero recuerdo otra cosa si habíamos dicho que ABCD viene a ser un trapezo isósceles al ser este 53 ¿cuánto habíamos dicho que este vale? 53 ¿sí o no? Pero como tengo 37 ¿cuánto vale este de acá? 16 ¿verdad? Ah ya entonces ya tenemos 16 ¿qué más vamos a hacer por acá? Ya mira si tenemos centro tenemos radio y tenemos radio ¿cómo se llama este angulito de acá? Se llama ángulo central y el ángulo central al valer 16 el arquito AP vale 16 ¿listo? ahí está pero date cuenta que a mí me están pidiendo beta pero recuerdo una cosa beta es un ángulo inscrito y el ángulo inscrito vale la mitad del arco que está al frente de él el arco que está al frente de él es 16 o sea que beta ¿cuánto vale? beta vale 8 ¿listo? o sea ¿cuál es la respuesta del problema número 3? viene a ser dadito y ya está entonces hemos resuelto el problema número 3 listo ya está ¿le pueden tomar captura de pantalla chicos? tómenle captura de pantalla para pasar al siguiente problema ¿ya? muy bien entonces hemos resuelto el problema número 3 tómenle captura de pantalla muchachones tómenle captura de pantalla para pasar al siguiente problema muy bien a ver si le tomaron captura de pantalla muy bien ahora si vamos a pasar al problema número 4 listo a ver problema número 4 muchachos problema número 4 por ahí nos están diciendo en el gráfico mostrado nos dicen de que ABC dice que son puntos de tangencia y que más que más que más y me están pidiendo calcular alfa ya a ver ¿qué opinan por ahí ustedes muchachones? ¿qué opinan por allí? respuestita de este problema opiniones opiniones chicos respuestita de ese problema nos están pidiendo cuánto vale alfa ¿qué dicen por allí? respuestita de ese problema nos dicen en el gráfico mostrado ABC dice que son puntos de tangencia y me están pidiendo calcular alfa ya no se olviden tocar a full su pantallita chicos para que aumente la cantidad de me gusta si puedan ingresar más espectadores ya por ahí nos dicen que sale 26,5 22,5 ya muy bien vamos a ver entonces a ver por acá lo que podemos hacer es si yo tengo acá este ángulo exterior para esta circunferencia pequeña date cuenta que vale 51 ¿sí o no? ¿verdad? 51 lo que podemos hacer es que este angulito ¿no? o bueno para este caso de ángulo exterior que está formado por las tangentes estos este angulito más este arquito son suplementarios o sea que valen 180 ¿no? o sea que vale 129 ¿no? 129 ¿ya? ¿qué más? por acá mira ve vamos a trazar un segmento ¿no? vea ¿no? ya fíjate en la misma circunferencia pequeña ¿ya? si tengo que este arco vale 129 ¿ya? este angulito es un ángulo ¿qué? viene a ser un ángulo inscrito ¿sí o no? y este ángulo inscrito vale la mitad de este ángulo pero ojo este ángulo inscrito valdría 129 medios con lo cual pasaría esta posición que sería 129 medios ¿no? ahí está ¿ya? mira ve ahí lo tenemos 129 medios pero mira ve este ángulo ¿cuánto vale? 129 ¿sí o no? ah ya entonces algo por allí nos está diciendo ¿no? algo por allí nos está diciendo si tengo 129 y tengo 129 medios ¿de qué manera tú lo vas a obtener? mira imagínate que nosotros acabamos a tener una circunferencia ¿ya? mira ve nosotros acabamos a tener una circunferencia ojo mira ve nosotros acabamos a tener una una circunferencia ¿listo? ahí está ¿ya? mira ve ahí está mira va a pasar por este punto va a pasar por este punto y va a pasar por este punto ¿por qué lo estamos? ¿por qué estamos diciendo? porque mira si nosotros acá tenemos una circunferencia nosotros vemos acá que tenemos ¿qué cosa? acá nosotros tenemos una tangente perdón una secante ¿no? porque acá seguiría este de acá sería una secante y este de acá ¿qué viene a ser? viene a ser una cuerda ¿sí o no? ¿ya? entonces entre la secante y la cuerda ¿cómo se llama este ángulo? se llama ángulo ex inscrito ¿o no? se llama ángulo ex inscrito ¿por qué? porque este ángulo inscrito vale la mitad del arco que va de este punto ¿hacia dónde? hasta este punto pero yo quiero saber cuánto vale este arco ya pues si tú te das cuenta por acá este 129 y para que me des 129 medios este de acá ¿cuánto tiene que valer? este de acá tiene que valer 129 ¿y cuándo valdría este arco? con este angulito lo mismo es cuando este de acá viene a ser el centro de la circunferencia ¿ya? mira viene a ser el centro de la circunferencia por lo tanto fíjate bien radio 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 ¿sí o no? ahí está este viene a ser radio este de acá viene a ser radio y este de acá viene a ser radio ¿sí o no? por lo tanto por acá si yo le voy a poner R ¿ya? mira el triángulo ROB si ROB viene a ser isósceles con este ángulo 129 este es alfa entonces este también vale alfa ¿sí o no? y ya está prácticamente ya lo resolvimos porque mira tendríamos por acá a ver dos alfa más 129 ¿es igual a cuánto? a 180 ¿sí o no? dos alfa es igual a qué cosa? a 51 por lo tanto ¿cuánto nos sale alfa? nos sale 25,5 listo ya está o sea ¿cuál es la respuesta del problema número 4? viene a ser enanito muchachones ¿ya? entonces fíjate bien ahí entonces hemos resuelto el problema número 4 ya está ya está ya está ya está tómenle captura de pantalla chicos la respuesta del problema número 4 es enanito ¿ya? enanito muy bien entonces se ha resuelto el problema número 4 recuerden que se pueden suscribir a mi canal de YouTube ¿ya? a ver mira vamos a poner por acá este es el nombre de mi canal de YouTube acá en mi canal de YouTube van a ver un montón de desarrollos de ejercicios recuerden que los que quieren aprender matemática desde cero nosotros tenemos un ciclo que recién hemos empezado ¿ya? recuerden que la matemática que estamos trabajando en el ciclo que he armado es solamente matemática preuniversitaria ¿ya? estamos trabajando con geo con trigo arimética álgebra y razonamiento matemático ¿ya? para los que me puedan hacer la pregunta ahora van a tener un descuento de 70 soles así que aproveche ya son 70 soles ¿ya muchachones? a ver ¿quieren seguir resolviendo más ejercicio chicos? ¿quieren resolver más ejercicio? hoy nos vamos y nos vemos mañana no sé a ver ¿qué dicen? ¿qué opinan muchachones? ¿qué opinan por allí? a ver ¿qué opinan por allí muchachones? bueno me parece parece que nos vamos despidiendo y nos vemos mañana a las 10 y media nuevamente que quizás por ahí voy 20 que quizás por ahí voy y no se puede explicar bonito porque cuando yo voy a subir la transmisión se va a notar entrecortado se va a notar entrecortado ¿no? pero bueno a ver vamos a darle a ese problema ¿ya? a ver ¿qué dicen por ahí chicos? ¿cuál es la respuesta de ese problema? está así mal la señal no sé qué pasa no 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 entiendo porque está así está que me parece de conexión inestable y no y no se puede explicar vacante ¿no? porque al final cuando yo suba el video a youtube se va a notar entrecortado y cuando yo corte esas pequeñas soluciones de algunos ejercicios y lo suba a lo que es este al tiktok también se va a notar cortado ya a ver vamos respuesta de la 5 a ver qué opinan por ahí nos están pidiendo el valor de x ya a ver mira si alguien por ahí lo pudo resolver problema número 5 por ahí nos dicen según el gráfico mostrado abcd dice que es un cuadrado donde am es igual que cosa a mq1 ya ahí está si si está pasando igual con eso no sabía que pasaba eso de la mala conexión porque me parece que no sé o sea no es normal porque si no me cortaría o sea aparecía con punto rojo pero a cada rato aparece punto amarillo punto amarillo yo estoy esperando que aparezca el punto rojo pensando de que es mi señal pero parece que no verdad parece que no ya muy bien ahora vamos a tratar de resolver este problema me dicen que abcd es un cuadrado recuerda que el cuadrado tiene sus ángulos internos que valen 90 grados ya y por acá nos dicen que a m mira b a m ya a m acá mira b a m es igual a quien a mq no a mq listo por acá tenemos a mq ya que más me están pidiendo hallar x a ver quizás por ahí lo que podemos hacer es cuando se tiene un cuadrado es pensar en las diagonales porque porque las diagonales se bisecan o sea a la hora de intersecarse se van a bisecar o sea mira b vamos a trazar así no y se supone que se sabe también que las diagonales que esta es una diagonal y esta es una diagonal eh se cortan y forman un ángulo de 90 grados no además podemos decir que este segmento es igual a este segmento si o no allá 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 que más podemos ver por acá profe que más podemos ver por acá este allá mira b imagínate que este de acá no le voy a poner o no como viene a ser el centro del cuadrado por la intersección de las diagonales también podemos decir que o de que viene a ser mediatriz si o no pero también podemos decir que o q también es mediatriz verdad porque mira llega en forma perpendicular y me genera dos segmentos iguales entonces que me conviene trazar así si o no ya ahí está pero mira fíjate bien os perdón c a con cq que vienen a ser radios si o no ya vienen a ser radios verdad mira b radio radio para la circunferencia más grande no qué más por acá mira b vamos a trazar este segmento de acá también si o no verdad claro porque mira b se supone que si este de acá viene a ser mediatriz ya mira mira ojo con lo que nosotros vamos a ver por acá ya si este de acá viene a ser mediatriz ya si este de acá viene a ser mediatriz y habíamos dicho varias veces que si elegimos un punto de la mediatriz y nos vamos hacia los segmentos voy a generar dos triángulos congruentes si o no voy a triángulos congruentes o sea que significa que este segmento no con este segmento y con este segmento son iguales o sea que hemos formado hemos formado un triángulo equilátero verdad por lo tanto este de acá vale 60 este de acá vale 60 y este de acá cuánto vale vale 60 si o no ya qué más qué más qué más qué más ah ya si tengo x y este vale 90 yo por acá cuánto le pongo le pongo en este caso este 90 menos x ¿sí o no? 90 menos x ya muy bien qué más qué más qué más qué más qué más ah ya mira habíamos dicho que cuando se trazan las diagonales en un cuadrado las diagonales funcionan como bisectrices ojo funciona como bisectrices o sea significa que este ángulo de acá este ángulo de acá cuánto vale vale 45 si o no ojo este ángulo vale 45 ya mira 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 este ángulo vale 45 ya ojo ahí si este de acá vale 45 y ya tengo 90 menos x ya pues yo te pregunto por este ángulo ya yo quiero este ángulo que lo voy a pasar para acá ya cuánto debe valer este ángulo para que al sumarle 90 menos x me dé 45 en este caso tendría que valer x menos 45 si o no ya mira ojo yo estoy dando de ver por acá este ángulo de acá que lo estoy pasando a este lado para que se pueda notar el numerito porque mira x menos x 0 90 menos 45 45 y ahí está ve mira ve ya tengo la suma que vale 45 ahora si yo voy desde el centro hacia el punto m que es lo que yo estoy encontrando estoy encontrando por acá dos segmentitos iguales este con este porque este es radio 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 si o no ya muy bien que más este que más que más que más ay ya pues mira ve como son iguales este de acá cuánto vale x menos 45 si o no x menos 45 verdad ahora fíjate bien yo tengo zig zag zig zag y gusanito tengo zig zag zig zag gusanito o sea estos dos triángulos vienen a ser congruentes por el caso lado 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 si o no lado 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 entonces este de acá cuánto vale x menos 45 y este cuánto vale vale x menos 45 si o no y ya está prácticamente ya salió ya que más ya pues mira ve tengo una dos tres cuatro veces que se repite el mismo entonces pongo acá cuatro por quién por x menos 45 ya este más más cuánto es 60 más 60 120 la suma de todos esos ángulos tiene que ser 180 ya entonces por acá tengo 4x menos este cuánto nos saldría por acá 180 más 120 es igual a 180 ¿no? 180 pasa al otro lado 360 el 120 pasa a restar 240 y el 4 pasa a dividir o sea que x cuánto vale 60 ¿no? ya está o sea que la respuesta del problema número 5 es avióncito ¿listo? entonces ya está muchachos hemos resuelto el problema número 5 le pueden tomar captura de pantalla no se olviden suscribirse a mi canal de youtube no se olviden por ahí los que quieren aprender matemáticas desde cero escribirme este numerito para darles toda la información así que chicos nos vemos cuídense sí